¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video y vamos a hacer un experimento. Vamos a quemar varios cohetitos de estos trabucos de pirotecnia del Tolín. Vamos a poner aquí varios. Varios trabucos. Toda la caja la vamos a poner. Así. Así les vamos a poner. Y vamos a poner varios cohetes alrededor. Como una especie de caminito. Vamos a poner lo que son los crackers. Así. Para ver si logra encenderlos. Y también vamos a poner varios meteoritos de color. Vamos a poner varios meteoritos de color. Así. Vamos a poner más crackers Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Espero que les haya gustado este video No quedó nada de los cohetes Se prendieron todos Vamos a ver cómo quedó la grabación de la GoPro Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Y este pequeño experimento Y pues ya vimos que sí prendieron todos los cohetes No quedó nada de los cohetes No quedó nada de los cohetes No quedó nada de los cohetes